Y que hay gamistas, bienvenidos a un nuevo gameplay, de nueva cuenta aquí con Rainy Mary, o Mary soñando. Y bueno, tuve que hacer ahorita, andar jugando de nueva cuenta porque se me olvido guardar lo que hicimos en el último episodio, pero por suerte lo hice muy rápido, me sorprende que me vaya haciendo muy bien esta vez en los episodios, pero bueno, también es para que te vayan divertido también un poquito. Ok, me gusta mucho esta canción, eh. Pero que mierda, ok. Ok, vamos a jugarle. Y es este. Ok. Ok, según este, en lo que nos habíamos quedado, fue en el que le terminé ayudando por última vez a esta, así que nos toca ir ahora con Foxenia. Uh, ahora sí me aprendí el nombre. Ey, chica, ¿estás preparada para otra ronda? Sí, ¿por qué no? Genial, esta vez tendrás 25 segundos. ¿Preparada? Como por el aire Benny, ¿inky? kept tapos en el quePN antes, antes estabas aquí. Anthony, hola, mira, mira. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Pero está oscureciendo allá afuera Así que ya se está haciendo muy tarde Lo hiciste bien chica Eso es todo lo que tengo por ahora Podemos jugar de nuevo en otro momento Ok Está oscureciendo afuera No se puede ver nada más allá de las nubes Ok, eso era lo que decía Ok, por eso ¿Por qué mierda me volvió a meter? De pecado es que se volvió a meter Ok Ahora no tendré nada que hacer en este cuarto Siempre me sigue dando dudo aquí Y lo más dudoso es esto ¿Cómo carajos? ¿Cuál será la palabra mágica? Por favor Vamos a intentarlo con eso Por fa Por ¿Acaso será esa? O sea Bip, incorrecto No, no es esa El juego no es tan educado como pensé Ok, vamos acá Hola Mary Mi niña especial ¿Te estás divirtiendo en tus sueños? Sí Eso es genial, cariño Me alegra que te esté gustando hasta ahora Este mundo fue hecho especialmente para ti Después de todo No sería correcto si no te gusta Si no te gusta o si no te gusta Creo que era lo que decía Aún es temprano Así que ¿Por qué no vas a jugar un poco más con tus amigos? Ok Sigue sin darme confianza este jabalí No sé, algo me dice que no va a terminar siendo algo bueno Esto Bueno, el final de Mary Siento que no voy a terminar con un final bueno Hola Mary ¿Necesitas algo? Restablecer Estatuas Volver a mostrar la historia Las dos diosas se pelearon por el hombre desde hacía años Por esa razón fue asesinado y llevado al inframundo Es un honor la diosa del amor mezcló su sangre con un néctar haciendo las flores florecer La diosa de la puta madre ¿Cuál era la diosa del amor? Por favor, ayúdenme a mostrar la diosa del amor A ver, restablecer las estatuas, por favor Dice que la diosa del amor Vamos a ver quién es esta A ver, vamos a poner la flor No sé por qué algo me dice Es la estatua de una mujer joven sosteniendo una cesta de frutas y verduras una hermosa flor roja Ah, de frutas y verduras con una hermosa flor roja Yo no sé ni qué chingados eran ¿Tú quién eres? Según yo, esta era la mala, ¿no? Bueno, vamos a darle la fruta dorada a esta Y a este vamos a darle el fruto rojo No sé por qué algo me dice que es así Ahora sí, está bien Oh, Merin, ¿este es algo? Ah, no A lo mejor estoy a otro lado Es de mañana La luna se ve pálida en el cielo Y las montañas se desvanecen en la distancia Ok O sea, como que cada Cada puerta tiene como que su día, ¿no? Como si es de noche ¿Por qué mierda? Lo voy a meter Como si fuera de noche o si fuera de día Por lo que estoy viendo ¿No hay nadie en la cama? No Vamos al mundo malo Al mundo de las pesadillas aquí Que la verdad No sé por qué algo me dice que ese es el mundo real Aquí es donde vive Mary No sé por qué algo me lo dice así Tan fría y cruelmente La puerta está cerrada La puerta está cerrada Pues mierda ¿Dónde necesitaré conseguir la llave? Necesito una llave Y la pregunta es ¿Dónde estará la llave? La rada no nos dirá nada Rifa ya también a Nexon Haikou en su carta Le pedimos que lo leyera para nosotros Y aquí está Ok, qué pinche pedo Pero bueno Me di cuenta que ahí hay nada El ángel ¿Qué? El ángel la guió hacia la tierra De luces brillantes y el sol Ok No entiendo ni un carajo Pero bueno Vamos a ver qué nos dice Foxenia Ahora Lo hiciste bien, chica Eso es todo lo que tengo por ahora Podemos jugar de nuevo en otro momento Vale, hot En este es el momento en el cual Yo no sé ni qué carajos hacer Me cuesta trabajo saber Qué pinche pedo No No, es que ya siento que así se queda Porque la última vez las acomodé así Y yo así de Me fui a perder por los lados Que dice Tiene algo grabado en el pie La fruta de oro Es el Premio Para un ganador ¿Y qué dice aquí? La estatua tiene algo grabado en el pie La fruta roja Es la tentación De la muerte Mmm Interesante A ver Creo que ya sé qué onda Sí, restablecer las estatus Por favor Según El fruto rojo Es como El dorado es como así como de Del ganador Entonces tú tendrás esta La fruta roja Es como la tentación de la maldad ¿No? Tú tendrás la flor Y tú tendrás la dorada Como que saliste victoriosa Y vamos a ver Si te gusta conejito Oh, Meryn ¿Esta salga? No Muy bien O sea, es como que Se quedan así O sea No me registran Si estoy bien o si estoy mal Hasta que encuentre algo aquí Ay, joder ¿Qué más tendré que hacer aquí? Estoy realmente perdido Perdido hasta los cojones La, 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 la Los escucho como si hubiera un ratón aquí No encuentro ni un carajo Y la puerta está cerrada Esto es estresante un poco Debería decirlo yo Y bueno Aquí estamos de vuelta Sí, se pregunta Por qué estoy diciendo Que aquí estamos de vuelta Es porque corté Dio un pequeño corte Para ver qué onda Y ya vi que Cuál fue mi pequeño error Ok, las frutas Las tengo mal acomodadas Ah, típico de mí Que no sé acomodar Ni madres Nunca pienso Todo lo hago A lo aventón Siéndoles sinceros Ok, vamos a estar Y sí Quiero que me restablezcan las estatuas Para empezar Aquí sí va la manzana dorada Aquí estaba lo correcto Aquí va la dorada Aquí va este El fruto rojo Y aquí va la flor Y ahora Ahí está Yep Creo que lo tienes Bien hecho, Mary Estoy realmente feliz De haber pedido tu ayuda ¿Ti-she? ¿Ti-she? ¿Qué pedo? Tengo que entender Si es ti-she O cómo se Le tendrá que pronunciar Ahora tengo que venir Otra vez con usted El ángel El ángel Ahora menos Lo hiciste bien, chica Eso es todo Lo que tengo Por ahora Vuelvele Joder Otra vez Tengo que andar divagando Pintura rara El botón No, no Quiero tocar El botón No, quiero tocar Bueno, otra madre Otra vez Andar divagando Vamos a ver si ahora sí Ya con este Que no me traes confianza ¿La puerta qué hará? ¿Tú que no me traes confianza? Aún no podemos empezar Aún nos falta algo Si puedes conseguir Tres semillas De tus amigos Juntos podemos Fijar más En el sueño Madre ¿De acuerdo? Este Se paciente Solo Un poco más Eres Un buen Madre Ay Oh Perdón Ahora sí lo voy a leer Bienvenida de nuevo Caín ¿Has terminado De jugar Con tus amigos? O aún No podemos empezar Aún nos hace falta algo Si puedes Conseguir Tres semillas De tus amigos Juntos Podremos Profundizar Más En el sueño Madre ¿De acuerdo? Se paciente Solo un poco más Eres una buena niña Madre Estaré esperando No me traes confianza En serio ¿Cómo que Profundizar más En el sueño? ¿A qué se refiere Este Ahora sí que Este es zorro Vamos a conseguir Las tres semillas Que quiere Ey chica Espera ¿Qué? ¿La semilla? No Espera Estás Bromeando ¿Verdad? Vamos No me hagas esto Vamos Estás bromeando ¿Verdad? ¿De verdad Quieres Esta vieja semilla? Sí De verdad La quiero Hablas en serio Como sea Vamos a jugar Una ronda A las escondillas Si puedes Encontrarme Obtendrás Una semilla Si no Tendrás Que darme Uno de los Pétalos De tu flor A la madre Solo tienes Diez segundos De tiempo Ahora veré Vamos a empezar Vamos a empezar Tafak Niga Oh dios Ahora es cuando yo empiezo Oh dios 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 No sé por qué Algo me dice Que está por la ventana Se acabó el tiempo Puta Me quitó Una de mis pétalos De mi flor Perdiste Será mejor Que pagues Y solo porque Soy muy generosa Aquí está tu semilla Has obtenido Una semilla Has perdido Un pétalo Diviértete Con el resto De tus sueños La mierda Vieron Puso como que Una cara Macabra La verdad No me trae Ahora confianza Fox No sé ni nada De esto A la madre Y ahora nada De esto Me trae confianza A ver tú Hola de nuevo Mary ¿Qué? ¿La semilla? ¿Estás segura Que quieres Eso Mary? ¿No sería mejor Que te quedes aquí? Si de verdad Lo quieres Supongo que No puedo detenerte Te daré Un reto Hay un libro Que he perdido Era un diario Café Escrito Por alguien Llamado Ana ¿A qué Persona Se lo Delicó? Este Si puedes Encontrar Ese diario O al menos Adivinar La respuesta Correcta Te daré La semilla Si no es así Tomaré Uno de De sus Pétalos A la mierda Por suerte Sé dónde está Ese pinche Diario Foxenia Era la más cabrona Siendo Siendo Sincero Pero no Quiero perder Otro pétalo Así que vamos Al diario Que está aquí Justamente aquí Hay un peluche De pingüinos Sobre el sofá Está sentado Encima de un diario Color café Querido Glenn Se lo escribió A Glenn ¿Dónde está Mi pluma? Se lo escribió A Glenn Ok Ya está Con amor Ana Siento que Glenn En realidad Es el pingüinito Este Siento que Glenn Realmente Es el pingüinito Pero bueno Aquí está ¿Para quién fue dedicado El libro? Utiliza letras mayúsculas Fue dedicado Para Glenn ¿Eh, pingüino? Ok Ya vamos a darle Ok Eso es correcto Lo has logrado Mary Entonces Esta Es la despedida Vas a estar Muy pronto En movimiento Mary No importa Si las cosas Llegan a ser Aterradoras Yo sé Que puedes Seguir adelante Yo creo en ti Nunca lo olvides Has obtenido Una semilla De color rojo ¿Cómo que aterradoras? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué me van a hacer? Ahora sí que la pregunta Aquí es ¿Qué me van a hacer? Ya vamos a ver Hola Mary Uh, huh Eh, ¿Quieres una semilla? Pe, pero Eso significa Que tú dejarías Este sueño ¿Acaso no eres Felicia aquí Mary? Y Todo terminará Todo habrá terminado Pero si Estás tan segura De acuerdo ¿Qué tal esto? Te daré una semilla Si puedes responder Una pregunta Acerca de la historia Que te conté Puta madre No me acuerdo de nada ¿Estás Está bien? Te voy a dar la semilla Si respondes correctamente Pero si no lo haces Tendrás que darme Uno de los pétalos De tu flor La pregunta es ¿A quién amaba A Donnie? Su madre La diosa del amor La diosa del inframundo No lo sé Puta modra A ver ¿A quién amaba A Donnie? A la diosa del amor Por supuesto No, porque yo Incorrecto Parece que Tendrás que darme Uno de los pétalos De tu flor Mary T-Shit Pero te voy a dar La semilla De todos modos Ya que creo Ya que crees Una buena niña Ya Ah, perdón Ya que eres Una buena niña Has obtenido Una semilla roja Has perdido Uno de los pétalos De tu flor Eso es todo Entonces Diviértete En el resto De tus sueños Mary ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda es eso? ¿Ven? Como que alguien Cae ahí Ahí está Soy como yo Esa cosa que está cayendo Es como si fuera yo ¿Qué mierda Está pasando En este Maldito Les digo que ese zorro No me traía Nada de confianza Nada de confianza A ver Ya te traigo La semilla Mary Querida Estas son las Tres semillas Que tiene Ya las has Concedido Buena niña Pero necesito Una más Solo dame Un pétalo De tu lirio A un Mary No necesitas Hacer nada más Sé que mereces Mi semilla Ok ¿Has obtenido Una semilla? Ahora tienes Todas las semillas Mary Puedes abrir La puerta De tus sueños Iré primero Y después Después verme Ahí cuando Estés lista Solo abre La puerta Mary Y todo estará bien No me traes Confianza Chingadera Es una puerta Con cuatro agujeros En ella A la madre Todo oscureció Dreaming Mary ¿Ya lo acabé? Oh Producido por Aksha Que mierda Tema Cierra ¿Qué? Oh El tema Lo voy a apuntar Me gustó mucho El tema Nine Murders Ok Música Música Trash Vocales Por Ok El fin De un sueño ¿La fuck? No entiendo Ni un carajo Eso es serio No entiendo Ni un carajo Buenas noches Mary A ver Espéreme tantito Ahorita Continuamos con esto Y bueno Aquí estamos de nueva cuenta Perdón Es que me estaban hablando Perdón Pero no entiendo Ni un carajo Ya lo acabé A ver Mary ¿Estás Contenta Con este destino? No Vamos a darle Ya a ver Entonces Te veré En otra ocasión ¿Ya eso es todo? ¿Es en serio? O sea El juego Es extremadamente Cortito Pero jamás Vamos a saber Qué onda Aquí necesitaría Repetirlo Y me da Realmente Mucha febrera Bueno Hasta aquí Lo voy a dejar Posteriormente Les traeré Los otros Finales Ya los Andaré buscando Por ahí Veré unos Vídeos En YouTube A ver Los finales No Porque No lo entiendo Realmente O sea Qué onda O sea Era una pesadilla No entiendo Ni un carajo Al final No me gustó Mucho Bueno Al final Que nos tocó No me gustó Mucho Si es que Hay más finales Espero que Que estén bien ¿No? Bueno Ahora sí Ya Sin nada más Que decir Hasta la próxima Recuerda Siempre ser felices Adiós Ah Y también Recuerda Si te gustó Dale like Comenta Ponlo en favoritos Acá abajo Están las redes sociales Facebook Twitter Y todo eso Ahora sí Recuerda Siempre ser felices Adiós Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!